Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas malas Yo si me enamoré Esa no fue pa' la misma Porque ahí todavía no Todavía no llegaba No intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas malas Yo si me enamoré Me dijiste que no sentía nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busques Que no te llames Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerle caricias ¿Qué voy a hacer? Y mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez La ra ra la 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 la... ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerme caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volver y a ver Me moriré cuando te mire besando a otro te moriré Hace un par de días que te marchaste, uy mírame Solamente quiero recuperarte, vuelve otra vez Señoras y señores, Espinoza, paz en la casa Esa, oiga Esa canción ¿El qué? ¿Por qué la engañé? ¿Qué? Esa canción, ¿por qué la engañé? ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué dice? Que le hagas un hijo Cuando quieras hijo Lo intentamos, la hice en la sala de la casa Y es una canción que parecía como si me la hubieran estado dictando La hice así muy rápido De volada, salió Y cuando la terminé, dije yo Qué canción tan, como qué canción tan bonita ¿Tan bonita? Sí señor Decía yo qué canción tan bonita Me gustaba mucho esa forma de ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo era el tono, maestro? Bueno, me gustaba mucho Es que hasta me pasan tantas cosas por la mente que Que, pues obviamente viene nostalgia Viene felicidad también Porque el hecho de que le haya salido así Como que me dan ansias Acabo y ya salió una canción O sea, de volada No, digo, perdóneme Yo de repente soy medio vulgar Pero no lo quiero hacer Este, ni incomodar ni mucho menos Pero lo que sí me pidieron Es que usted y yo Contacto cero Contacto cero Que ya no Esta canción Es una canción muy reflexiva Pa' la misma No, y sí Sí es pa' la misma